Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Asuntos de Mujeres. Este InstaLive de hoy es súper, súper especial. Patricia, que está por allí detrás de cámaras, y yo, estamos súper, súper honradas del InstaLive que vamos a hacer el día de hoy, honradas y emocionadas. Las voy saludando, hoy saludándolas a todas, a Camila, a Lore Escudero, a TrumpJSZ1563. Bienvenidos a Asuntos de Mujeres. Hoy es un día muy especial. Bienvenida a la gallina y los pollitos. Está saludando por allí. Y bueno, ya nuestra invitada de hoy se está conectando. Ya la voy por ahí a, a, a invitar. Quiero decirles que tenemos, vamos a ver, aquí está, en nuestra, ok. Vamos a empezar a de Erika de la Rosa, una actriz y modelo mexicana que nos encanta, que conocemos desde que comenzó Asuntos de Mujeres en dos mil dieciséis. ¡Ay, qué emoción tenerte! Bienvenida. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de, de, de ver tu cara. ¿Verdad que sí? De poder vernos, de saber cómo somos, que siempre estamos conversando por ahí, por, por Instagram, por nuestro WhatsApp, ¿no? Qué chévere conversar contigo, Erika. Bienvenida a Asuntos de Mujeres. Gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que me encantan el contenido y el trabajo que hacen. Yo sé que mantener una cuenta así con un tema tan, tan grande y tan profundo y tan complejo como la maternidad no debe ser sencillo y, y veo que se esfuerzan por, por tener contenido de calidad. Así que yo feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, bueno, y nos sentimos súper honradas que nos digas eso porque además sentimos que lo estamos haciendo bien. Todas estamos en esta carrera, en este mundo moderno, tratando de conciliar la vida laboral con la vida familiar, con los intereses que tenemos como seres humanos que nos, que no se van. A mí no se me han ido. Mis intereses que están por fuera de la maternidad, querer leer, querer ir al cine, querer tomar un tiempo para mí, que es lo normal, que es lo normal de ser humano. Saber que uno se cansa, que uno se agota porque es persona y porque se lo merece, porque es normal, ¿cierto que sí? Somos seres humanos, no somos máquinas. Justo ayer estaba platicando con una de mis mejores amigas y me decía, estoy, me siento muy cansada. Le digo, amiga, ¿sabes qué es lo que tienes? Tiene un muñeco de dos años de edad. Es un único hijo. Ella es actriz también. Entonces, le digo, a mí, todo se le olvida. Ahorita está muy preocupada porque todo se le olvida. De repente me repite las mismas cosas. Le digo, oye, ya me habías contado eso, pero, este, ¿qué te pasa? ¿Dónde tienes la memoria? Y le digo, amiga, lo que te pasa a ti es, mami, burn out. ¿Estás? ¡Exausta! Y tienes el, el, ¿cómo se le llama? El, el, el baby... Baby, baby blues. Baby brain. ¿Tiene, tiene? No, baby brain. Ah, el baby brain, claro. Sí, que, que está en contacto con un niño todo el tiempo, se comunica con él, todo lo hace junto con él y de repente se nos olvida como relacionarnos con los adultos, ¿no? Cuando estamos en estas primeras etapas de educación y de, y de adaptación con nuestros hijos, pero yo creo que es eso, todo son etapas, eh, todo pasa, eh, unas cosas son maravillosas, inexplicables, es magia, yo lo encierro en esa palabra, en magia, para mí ser mamá ha sido magia absoluta. Ay, qué chévere. Me ha dado un poder, eh, emocional, eh, mental y anímico que nunca en mi vida había sentido, y que estoy segura que no lo hubiera alcanzado sin, sin, sin haberme convertido en mamá, pero también me ha llevado unos límites de cansancio extraordinarios, de preocupaciones, de miedos, de culpas, eh, de inseguridades, que nada más me lo provoca más que mi hija, más que pensar en niña, más que educar. Y de, y de eso quiero hablar contigo porque además uno te ve en pantalla y quiero además con esto aprovechar pues para presentarte, bien, para todas las que están llegando, todos los que están conectados en este momento, que están saludándonos en este momento. Hola a todos los que en este momento nos saludan y se conectan a esta transmisión, pues estoy hablando con la actriz mexicana Erika de la Rosa, que además tiene a Ana Lucía. ¿Tiene seis años, Ana Lucía, ya? ¿Cinco? ¿Seis? Erika tiene seis años, seis. Seis años ya, es hermosa, la pueden ver en Instagram, además por ahí leí que, que le estaba, que le estaba gustando el tema de ser actriz, de los escenarios, del teatro, ¿cierto? Sí. No le puedo decir que no, ¿cómo? Y, y bueno, y también tenemos que contarles que, pues ya, ya terminó tu trabajo en la última novela que hiciste, que además, eras una villana, raquete villana, pero un papel súper interesante porque te gustaban los hombres menores, guapísimos todos. O sea, mal, mal, no la pasé. No la pasaste más, no la pasaste más. Es la novela caer en la tentación, ¿cierto? Y caer en tentación, así es. Caer en tentación. Entonces, para que vayan entrando un poco en contexto, porque nos están escuchando desde Colombia, nos están viendo desde Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos. Pues por ahí, este, por ahí todos, para que nos digan por dónde, por ahí dice Erika, nuevo proyecto con la chuchis, hará. Dice por allí. Ay, con mi hermosa Araceli Arámbula. Ojalá, me encantaría, ojalá. Y a ella también, estoy segura, lo hemos platicado en algún momento, ojalá. Pero antes de trabajar juntas, vernos, para sentarnos a platicar, porque ella también es mamá y trabaja mucho. Entonces, ya sabes, es esta cosa de. Es que todas andamos como en esa onda, ¿no? Mira, nos están escuchando desde Argentina, desde Ecuador. Ay, no, qué chévere. Qué chévere ya. Bueno, entonces, antes de entrar en materia, yo quisiera, antes de entrar en materia, porque la materia es lo que vamos a hablar aquí. Perdón, perdón que te interrumpa, déjame un saludo a de Nogelia78, que dice, ya me tengo que ir, salúdame. Besos. Gracias por conectarte. Ya, cuéntame. Entonces, como te decía, antes de entrar en materia, que vamos a hablar de mamás y de maternidad y de una, es que uno, tú sabes que uno en las redes sociales suele, suele no, lo hace. Ustedes, las celebridades son personas aspiracionales para nosotros. Nosotros los vemos y decimos, guau, yo quiero tener ese novio que ella tiene, así de guapo, así de lindo, así de exitoso. Yo quiero ser exitosa como ella, yo quiero estar tan linda como ella. Ella en la foto sale siempre divina con su hija disfrutándoselo y tal. Pero detrás de eso, pues, hay historias, ¿no? Hay historias buenas y malas, hay cansancio, hay enredo, hay también días lindos, hay días malos, hay normalidad. Porque ustedes, las celebridades, también son seres humanos, sienten, padecen igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros en Instagram, pues, no mostramos, digamos, todo el tiempo nuestra realidad, sino nuestras micro felicidades, exaltamos esos momentos chéveres en donde estamos pasando bueno y todo lo demás. Entonces, a nosotros nos encantaría saber cómo concilia una actriz, ¿no? país tan importante como tú, en un país tan complejo como México, la maternidad con el mundo laboral. Pero antes de eso, antes de eso, nosotros queremos saber tu pasión, queremos hablar un poco de tu pasión por la actuación y de cómo comienza esta carrera y cómo evolucionaba, Erika. Cuéntanos. Mira, yo tengo la gran fortuna de tener muy claro, tuve la gran fortuna desde chica de tener muy claro qué quería hacer. Y en eso lo compartí siempre con mis padres, con mi familia y afortunadamente me apoyaron. Siempre tuve claro que quería contar historias que a mí me gusta tener la atención de la gente para contarles algo para... y si en ese proceso les modifico algo de manera positiva, para mí es un regalote, para mí esa es la cereza del pastel. Entonces, desde niña me di cuenta de eso y desde siempre me preparé para ello, tomando clases de actuación, de canto, de baile. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, una provincia al norte del país de México. Y cuando llegó el momento en el que yo ya me había comido Ciudad Juárez, que ya no podía hacer más ahí, fue cuando le dije a mis padres, tengo que irme a la Ciudad de México a estudiar, porque es lo que quiero hacer toda mi vida. Para eso, primero, Televisa tiene una escuela que se llama CEA. Ya me habían invitado a ser parte de la escuela, pero tenía 16 años y mi mamá me dijo, ni en broma te vas a ir a vivir a la Ciudad de México sola a los 16 años. Ni en broma. Y yo llorando, mamá, pero eso es lo que quiero hacer. No, señora, en esta casa mando yo. Cuando tú tengas 20 años de edad, si tú crees que esto es lo que quieres hacer el resto de tu vida y que de esto vas a comer, te vas a chingar si quieres. Pero antes no. Bueno, entonces, pues, obedeció mamá. Porque efectivamente, entonces, como ella es la que manda en esa casa. Y hoy por hoy se lo agradezco, ¿eh? Le agradezco que me haya puesto ese freno. También desde que era muy niña, desde que tenía como 8 años de edad, me invitaban constantemente a venir a la Ciudad de México a estudiar y a empezar carrera. Y mi mamá nunca me dejó. Y se lo agradezco porque gracias a ello tuve una niñez y una adolescencia tan sanas, tan padres, como decimos en México, tan llenas de normalidad, de naturalidad. Tuve mi novio, corté con mi novio, me iba de antro, tuve mis mejores amigas, hice road trips con mis amigas, viajes a la playa, aprendí a hacerme responsable, a ayudar en casa, mi primer trabajo. Viví cosas que agradezco mucho y que me ayudaron al momento de llegar a la Ciudad de México y vivir en esta jungla, en esta selva, en donde salves quien pueda. Es loco, ¿no? Es loco. Y claro, tener esas bases para no volverme loca y para no perderme en muchos sentidos. Entonces agradezco mucho a mi mamá ese límite y ese freno que me puso, porque si no, mi existencia sería muy distinta. Pero bueno, ya tengo muchos años acá en México viviendo, también viví en Estados Unidos un par de años debido a mi trabajo. Los actores somos como gitanos, nos movemos dependiendo del proyecto y de lo que nos apasiona y nos interese hacer. Pero me considero muy afortunada, me apasiona profundamente mi trabajo, me encanta contar historias, me encanta llegarle a la gente, me encanta analizar y meterme en la piel de distintos personajes. Y soy tan afortunada que vivo de ello y ahora que soy madre, tengo la oportunidad y la capacidad de mostrarle a mi hija con cuánta pasión hago mi trabajo y la disciplina que se requiere para llegar a sentirte contenta y estable. Es un trabajo en el cual ha valido la pena los sacrificios y la distancia que he tenido que tomar de mis seres queridos. Hay varios papeles por aquí. Tengo Eva la trailera, bajo el mismo cielo, el señor de los cielos, la patrona, emperatriz, caer en tentación. ¿Cuál ha sido tu papel favorito? Bueno, porque además has estado en cine, en teatro, en televisión. ¿Cuál ha sido tu papel favorito? ¿El que más te ha marcado? ¿Sabes qué? Yo soy una mujer bien intensa cuando se trata de mi trabajo. Y cuando estoy haciendo determinado personaje, de verdad me cierro y me entrego 100% a ello. Tengo un personaje consentido, que es Felicia, de Bajo el mismo cielo. Ah, por aquí lo están diciendo. ¡Felicia! Sí, sí, sí. Es un personaje muy real. Es una antagónica que sale totalmente del típico personaje de ser villana nada más porque sí. Es una mujer que también se anhela mucho, pero con todo su corazón ser mamá y no puede hacerlo. Y, en fin, vive cosas bien fuertes. Y en ese momento, cuando yo grabé Bajo el mismo cielo, yo estaba pasando por una situación bien difícil personal. y Bajo el mismo cielo es un proyecto al cual yo le tengo mucho cariño porque siento que salimos juntos de la ola y vivos. Entonces, le tengo un cariño muy especial. Pero disfruté muchísimo este último que hice de Caer en Tentación con Alina del Villar, muchísimo. No tenemos absolutamente nada en común. Y eso también es parte de lo que me gustó tanto del personaje y por lo cual lo disfruté mucho. Pero, además, a mí me encantó. Yo vi varias escenas y era como seductora y como enredadora y esa voz ahí toda sensualota. Yo estaba matada. Yo estaba matada con eso. Era otra. Pues de eso se trata. Y eso es lo rico. Darte cuenta, porque me cuesta trabajo, naturalmente. Si no me costara trabajo y si fuera una cosa muy sencilla, pues bueno. Pero no, me cuesta trabajo y analizo el personaje y trato de modificar mi tono de voz y de agregarle movimientos distintos a los que yo hago, naturalmente. En fin, fue todo un trabajo junto con los directores. Pero yo creo que lo logramos porque a la gente le gustó mucho. Bueno, por ahí Patricia Rosa, que es mi otra mitad en Asuntos de Mujeres, está por ahí conectada. Sí. Nos está escribiendo. Nos dice, qué bueno. A ti, bebé. Qué bueno es ser la mala siempre, dice. Y otro comentario que nos escribió es que hay que hacerle caso a la mamá. Y tú lo dijiste, ¿no? Por haberle hecho caso a la mamá. Vete y amedezcan a sus mamás. Mamis, they know better. O sea, de verdad, no es en vano. Ahora que Ana Lucía me hace preguntas, porque Ana Lucía es muy curiosa y es muy... ¿Qué te pregunta, Ana Lucía? ¿Qué te pregunta? Todo. Que no me pregunta. Todo, todo me pregunta. Es, mamá, ¿y por qué te tienes que ir? Mamá, pero cuéntame la historia nueva que vas a hacer. Mamá, ¿pero con quién vas a trabajar? Mamá, ¿con niños? Sí, ¿y por qué no entro yo mejor que esos niños? ¿Y por qué tantas horas, mamá? ¿Y no te cansas? ¿Y es cansado, mami? ¿Y qué sientes? Y que... Todo, todo, todo la pregunta. ¡Ah! Estaba de llegar mi marido. Por cierto. Ahora, yo quiero retomar la pregunta que te hice antes y es, ¿cómo hace Erika de la Rosa una actriz tan importante en México, en un país tan complejo como México, para conciliar eso? La vida de tu hija, que es la vida normal de mamá, como todo el mundo, como todas las mamás y todas las mujeres, y tu vida de actriz y de celebridad. Tienes que ser de tus hijos que en los hijos, todas las que están aquí conectadas. Claro, las mismas. Claro. Así es. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Esta es la pregunta que te hacen siempre. Yo no te quiero preguntar, ¿cómo divides tu tiempo y tal? Porque yo sé que es una locura, yo lo oigo todos los días. Es una locura. Yo no sé si tú vivas una vida loca, pero yo sí. Es una locura. Pero, ¿cómo haces? ¿Cómo haces más bien para conciliar, en términos generales, esa maternidad y esa vida de actriz, de celebridad? Sabes que hasta ahorita me he hecho consciente de muchas cosas. Al principio, cuando Ana Lucía estaba muy chiquita, fue justo también cuando yo me divorcié de su papá. Entonces, en ese momento, lo que más me preocupaba era como meterla en esta burbujita y tratar de lastimarla lo menos posible, ¿no? Y si en ese momento yo tenía que trabajar, entretener mi casa, conseguir una nana, de verdad creo que tengo ángeles maravillosos, porque de una manera u otra salía todo y se resolvía. Pero te digo, mi prioridad era protegerla a ella de la separación de su papá y de su mamá. Luego nos vamos a vivir a Estados Unidos y allá también me llevé mi burbujita para cuidarla. Mi actual pareja se fue con nosotros. Me llevé a una tía de papá, me la llevé para que me cuidaran a Lucía. Una de mis mejores amigas vi de allá, entonces me encargaba de hacerle un ambiente a Ana Lucía familiar, de seguridad, en donde ella estaba bien. Y no me preocupaba mucho por mí, ¿eh? No me preocupaba por cómo voy a ir con el evento, con la obra que tengo, todo el día tengo grabación. Yo sabía que tenía que cumplir, pero me encargaba de que Ana Lucía estuviera bien, protegida, y el resto fluía como se podía. Pero ahora que regresamos a México, ya me hice consciente de eso. Y ya entendí que yo necesito una base, un network de ayuda para poder continuar con mi carrera, para ir a mi trabajo tranquilamente, para que Ana Lucía esté cuidada y para que Ana Lucía se sienta acompañada todo el tiempo. Entonces yo tengo una persona en casa que vive con nosotros, toda la confianza, que se encarga de cubrir las necesidades de Ana Lucía. Antes que nada, nos ponemos de acuerdo en nuestros horarios y fechas, sale el de viaje de trabajo, qué días tengo yo cargadísimos de graduaciones, que no puedo ir por la niña a la escuela. También hago ahí una conexión con el papá de Ana Lucía, que también está al tanto de ella al 100%. De eso quería preguntarte un poco, no cómo era la relación, sino cómo la llevan, digamos, en términos de cómo él apoya esa paternidad allí, los dos apoyando, ¿cierto? Tu actual esposo y él. Sí, claro, muchísimo, muchísimo. Entonces no lo hago yo sola, admiro profundamente a quienes sí están solas, porque tengo amigas que sí están solas y que se parten en 10 para cumplir con las necesidades de sus hijos o se limitan ellas mismas y entienden que tienen que dejar de hacer determinadas cosas porque no hay manera de lograrlo, ¿no? Puedes desatender a tu hijo para irte a un viaje de trabajo que se va a provocar un mayor sueldo. Tienes que decidir entre una cosa u otra, si es que estás sola con tu hijo, ¿no? Y yo me siento muy afortunada porque tengo la ayuda de varias personas. Y si aparte se me complica, todavía tengo el descargo de mi mamá y decirle, mami, la necesito aquí, claro, semanas, por favor. Me la puedo viajar y feliz viene a cuidar a la nieta, ¿no? Entonces, pero soy muy afortunada porque tengo mucha gente a mi alrededor, pero ¿sabes qué es lo que me costó? Levantar la mano y pedir ayuda. Como atreverme a decir, necesito que alguien me ayude a buscar a mi hija porque no puedo sola. Pero al principio que estabas real, como mamá cree que... Al principio estabas como que el control lo tengo yo. Nadie ama a mi hija más que yo. Nadie puede cuidar a mi hija mejor que yo. Nadie sabe sus necesidades, su sentir. Yo le veo el ojito y sé perfectamente que en 10 minutos va a caer rendida. Yo sé que está corriendo en el parque como loca, pero la veo como camina, quiere ir al baño. Estas cosas que uno sabe y uno conoce a sus hijos. No me atrevía a delegarlo a nadie más y tuve que aprender a hacerlo. Así que ese es mi consejo muy humilde. Quienes tengan la bendición de estar rodeados de familiares, de amigos, piden ayuda a la maternidad. No es, no es, no la manda, ¿eh? Esto no es un caso. Educar a un hijo requiere una tribu. De verdad. Así es. Y si tienes la confianza de ayudarte con tus seres queridos y la gente, eso, en quienes confías, levanta la mano, ayúdame hoy, exhausta, no puedo, ve tú ahora por ahí a la escuela, llévatela a comer, déjame dormir una hora. Hay que soltar. Hoy ayúdame. Hay que soltar. Claro, poco a poco, porque también ellos lo sienten. Luego también se vuelven dependientes de uno, ¿no? Y recordemos que nuestros hijos se nutren emocionalmente de nosotras. Entonces, si no aprendemos a soltarlos poco a poco, ¿con qué seguridad se van a lanzar al mundo? Eso a mí me costó muchísimo. Yo creo que tengo, de verdad, meses entendiéndolo. Y mi hija tiene seis años de edad. Tengo meses entendiendo que tengo que ser lo suficientemente hilde para pedir ayuda y decir, no puedo más, porque entonces lo que pasa es que el cuerpo me cobra factura y me enfermo durísimo y estoy tirada en la cama por cinco días y me siento peor porque no puedo ayudar a Ana Lucía, porque no la puedo cambiar, porque no la puedo alimentar, porque, ¿por qué llegar a esos límites? Cuando te lo puedes evitar levantando la mano con humildad y diciendo, ¿me ayudas? ¿No? Así es. Así es. Yo tengo acá varios mensajes. Por aquí te dicen, te quiero, Erika. Hola, Cristina. Eres grande. Te mandan corazones. Te amo, Erika. Caras, corazoncitos. Te saludan. Cristian. Desde Panamá. Besos. Desde Panamá. Por aquí hay desde Bogotá. Desde República Dominicana. Erika, la patrona. Te amo. Por acá preguntaban que querían ser, yo quiero ser actriz. ¿Cómo hago? Dani Pri Bebé también dice, hola, te súper admiro mucho. Eres excelente actriz. Yo también amo demasiado, amé demasiado a la licenciada Elsa Marín. ¿Cómo amé ese personaje? Bueno, tenemos muchos mensajes acá. Muchísimas gracias por esos mensajes. Ahora, besos hasta ahí también. ¿Qué es lo más difícil de criar para ti? ¿Cuáles son los retos que se te presentan específicamente con Ana Lucía, no? En la crianza que tú dices, guau, esto me supera a veces. Es que son un reflejo tan claro de uno mismo. Eso, como ver el espejo que Ana Lucía ha sido para mí, para mí ha sido brutal. O sea, a veces el reflejo es, no lo soporto. ¿Qué ves? El reflejo es tan fuerte. ¿Qué ves, por ejemplo, que dices, guau, esto soy yo? Esto soy yo ahí, estoy pintada. Yo soy la impaciencia en persona. ¿De qué me estás hablando? Mi hija tal cual. Entonces, yo, a mí me gusta solucionar, dar práctica. Me pides una cosa, toma, aquí la tienes. Pido yo algo, espero lo mismo. Y Ana Lucía es igual. Entonces, cada vez, pero en todo. Entonces, cada vez que le digo, mami, ¿qué es lo que tienes que aprender de lo que te está pasando ahorita? Entonces, y la hemos enseñado a respirar, mi marido y yo. Entonces, está en llanto y empieza a respirar. Porque tienes que aprender aquí a hacer paciencia, pero no puedo, no puedo. Porque es una niña muy impaciente. Muy impaciente. Hiperactiva. ¿Sabes también qué me ha costado? Mira cómo luego hablamos nada más de dientes para afuera. Como siempre dice, yo acepto a mi hija tal cual, a mi hijo. Mientras venga sano, que sea como quiera ser, que sea libre y que sea. Pero cuando tienes ese como quiera ser en tu casa todos los días. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Claro, salió de mí. ¿Cómo? ¿En qué momento? Y Ana Lucia es una niña muy hiperactiva, muy curiosa, muy necia, con un carácter muy fuerte. Y cuando era niña, era una princesita de flojera. O sea, yo era una niña que si mi mamá me decía, te sientas ahí y observas a tu hermana, yo no hacía nada contrario a lo que mi madre me indicaba. Entonces yo fui como la mejor hermana mayor, la mejor hija, la mejor primita, la mejor sobrinita. Siempre obedecía, portaba, muy buenos modales. Como esta niñita así, que uno dice, ay mira, así era yo. Digo, ahora yo pienso, digo, qué ojera. Pero, amigo, sí es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Digo, no estoy diciendo que sea una niña maleducada, es una niña muy hiperactiva y curiosa. No, pero te quiero decir, no se queda con las ganas de nada. Pregunta, opina, señala, ¿sabes? Y yo la veo y digo, mami, tosca. Y ella si te quiere dar un abrazo, me abraza como si me quisiera sacar el hígado. Entonces, somos tan distintas y aceptar esa diferencia y amar esa diferencia cuesta, ¿no? Ver cómo y ver las cosas que a ti también te cuestan tanto trabajo hacer y que se las enseñas o indicas a tu hijo y no se las enseñas con el ejemplo, después te regresan, ¿no? No trato de sonar cursi ni nada por el estilo, pero son maestros perfectos. Ahora, yo escuché una historia y creo que esto tiene que ver un poco con las expectativas de la maternidad. O sea, yo escuché que tú querías tener un parto en agua, todo natural, todo súper guau. Y finalmente, porque ella venía sentada, te hicieron cesárea, ¿no? Por ahí comenzó la rebeldía. Por supuesto. O sea, no hablemos más. O sea, me acabas de dar en el punto exacto. Yo me preparé por nueve meses, contraté una dula, elegí la música que iba a escuchar para relajarme y, según yo, para lidiar con las contracciones. Teníamos tratada la reservada, la suite con la tina gigante. Mi género es budista, entonces él me dice, vas a hacer el trabajo sola, yo voy a estar ahí solo por si me necesitas. Pero entre tu dula y tú lo van a hacer todo, confíe en tu cuerpo, hice terapias de todo. La señorita no se quiso acomodar, no se le antojó, y me abrieron. Entonces, tocó cesárea, que no se diga, que no se diga que lo hiciera. Y sabes qué me pasó a mí, que también... Exacto, y yo tenía una película que filmé. Siete meses de embarazo, filmar una película. Entonces, tres meses de que Ana Lucía naciera, yo iba a empezar a filmar esta película. Entonces, también estaba preocupada por si quiero que sea natural para recuperarme lo más pronto posible. Todos me dicen que es mucho más fácil recuperarte de un parto natural que de una cesárea. Quiero retomar mi entrenamiento. En fin, no, fue cesárea y tuve que... Pero me fue muy bien, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Me fue maravillosamente bien en la recuperación. Entonces, bueno... Ni modo, la señorita... Empezó de rebelde desde que nació. Para los que se están conectando, estamos hablando con la actriz mexicana Erika de la Rosa sobre toda su experiencia de maternidad y de conciliación con su carrera artística. Además, me enteré que después del parto te la pusieron y no pasó nada. Dice Patri Rosas Goy porque yo vivo diciéndoles que yo tuve cesárea y yo que me preparé tanto para el parto natural. Qué gran golpe el que recibí. Y ya no lo vemos como un golpe, sino es que eso era lo que tenía que pasar y punto, ¿cierto? Y ya está. Exactamente, exacto. Yo al principio, los primeros meses sí me sentía... Decía, no lo logré. Yo quería vivir esa experiencia, quería esa conexión con mi cuerpo. Y cuando empecé a filmar la película, que vi cómo mi cuerpo de manera tan natural y tan bella regresó a su forma, regresó a su fuerza. O sea, yo dije, mayor conexión con tu cuerpo, ¿quieres que esta? Deja de quejarte porque no fue natural y agradece que tu cuerpo está fuerte, que estás tomando clases de ballet ahora mismo, que estás filmando una película, que estás amamantando y que tu cuerpo te permite hacer todo eso, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado ahí cómo nos hablamos y cómo nos juzgamos y cómo nos creamos falsas expectativas. Hoy en día es un milagro quedar embarazada de manera natural, tener un embarazo sano durante los nueve meses, dar a luz sin complicaciones y que tu bebé y tú salganos de ese procedimiento. Es un milagro hoy en día. Entonces, si puedes vivirlo así, sea cesárea o sea parte natural, agradece que estás en tu casa cargando a tu hijo porque hay muchos casos en donde no terminan. Por aquí están preguntando a Ensi Gómez si quisieras tener otro bebé. Sí, 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 sí me gustaría, sí me gustaría. Por obvias razones no lo hemos hecho, mi marido y yo lo trabajamos muchísimo y nos preocupa mucho sostener a Lucía de manera emocional, ¿no? Entonces, pero sí, ya yo espero que no más de un par de años ya pueda compartir y sentarme un rato en casa en paz y embarazarme. Bueno, vamos a ver, cuando te embarazas te vuelvo a entrevistar. Oye, yo también escuché por ahí que cuando, después del parto, que te la pusieron así a ti, ahí pegadita a ti, como que te desmayaste, ¿no? Te desmayaste y estuviste un minuto que no reaccionabas ni nada. Cuando despertaste, ¿qué pensaste? O sea, es un miedo, un terror. Estaba muy emocionada, tan emocionada de verla, porque a pesar de que fue cesárea, yo tuve una cesárea, cesárea como inconsciencia, algo así, no recuerdo el nombre, y trata sobre la misma música que había elegido para tener el parto natural, fue la misma que se escuchó en el quirófano mientras estaba sucediendo la cesárea. Los doctores no hablaban, antes de entrar al quirófano se pidió que no hablaran para la niña. Se está yendo un poquito la señal con Erika, vamos a ver si logramos establecer contacto con ella otra vez. A ver, Erika, hola. Estamos tratando de ver qué está pasando por acá, yo tengo toda mi conexión bien, quizá hay un tema de internet, ustedes saben cómo son estas cosas. Además, estamos en vivo en este momento, dicen que no te ves, y a mí el video se me fue. Erika, hola, estoy tratando de establecer contacto contigo. A ver si Erika se puede, Erika tuvo que abandonar, vamos a ver si la podemos, abandonó, porque creo que tuvo hoy un problema con internet, y vamos a tratar de establecer contacto con ella. Ahora, recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran, voy a estar tratando de leer todas sus preguntas y todos los mensajes que le envíen. Aquí está Erika otra vez. A ver, Erika. A ver, transmitir con Erika, vamos a ver. Vamos a ver, por aquí está, sí lo vamos a guardar por 24 horas, queda guardado ahí en nuestros stories. Yo soy Mari Carmen Cervelli, directora de Asuntos de Mujeres, junto con Patricia Rosas Godoy, y me lo pregunta Fer 21-01. Yo, esa soy yo. Me presento, mucho gusto. Ahora sí te vemos. Se fue la señal un ratito. Son las cosas normales que pasan con internet. Sí, sí. Bueno, les retomo. ¿Qué les estaba contando? Después de eso, que estabas tan emocionada. Estabas tan emocionada cuando te la pusieron allí. Sí, porque la Dula me iba contando todo lo que estaba pasando. Entonces me decía, te están abriendo la primera capa. O sea, todo me lo contaba. Me estabas describiendo la cesárea, porque naturalmente uno no puede, ¿no? Entonces, cuando ya ella finalmente podía ver a Ana Lucía, me decía, tiene mucho pelito, ya te la van a mostrar. Y estaba tan emocionada que en cuanto me la muestran y me la pegan al pecho, de la, creo yo de verdad que de la emoción me fui. Qué fuerte, ¿no? Qué contraste, cómo fue tal el impacto de tenerla, de sentirla, que me fui. Me desconecté y me les fui unos segundos, sí. Yo de repente no se pensaba al doctor, conéctenle esto, inyéctenle esto. Y en ese momento lo que hicieron, me quitaron a la niña. Su papá se quitó la camisa y se la pegó al pecho. Para tener la piel con piel, en lo que me regresaban a mí, para que me despertaban. Pero sí, me pasó eso. Qué cosa tan rara. Y el doctor al final me decía eso. Fueron los nervios, Erika. Estabas tan, tan nerviosa. Porque tan no quería una cesárea, que de todas maneras me sentía muy nerviosa. Pero afortunadamente todo salió bien. ¿Tú crees que eso ha servido de aprendizaje como para bajar las expectativas? No solamente a la maternidad, sino a la vida misma. Es decir, cuando bajamos las expectativas, no nos damos golpes tan duros, ¿no crees? Claro, claro. Deberíamos, lo que te digo, deberíamos agradecer. Si deseas, si deseas un hijo y puedes concebirlo de manera natural, agradecelo. Si puedes concebirlo con tres tratamientos o con cinco, pero finalmente lo logras, agradecelo. Si logras dar a luz a través de la cesárea o de manera natural, con epidural, sin dolor o con una cantidad de contracciones terribles, tu hijo al final nace sano y tú estás sana para atenderlo, para amarlo y amamantarlo después, agradecelo. Creo que esa debe ser la gran expectativa, que tu hijo salga de esa experiencia vivos, no precisamente los detalles de cómo debe ser. Bueno, estamos hablando con la actriz mexicana Erika de la Rosa, estamos hablando específicamente de su experiencia con la maternidad y pues todos estos retos que tenemos nosotras como mamás, como seres humanos, como mujeres en este mundo moderno, en el que tenemos que salir a trabajar, en el que tenemos que aprender a soltar, en el que tenemos que soltar ese control un poco, pedir ayuda, aceptar ayuda, saber que no somos multitasking, que no somos perfectas, que no somos las únicas que pueden cuidar al bebé, al niño, etc. ¿Qué renuncias ha tenido Erika hasta ahora? Estos seis años has tenido que renunciar a algo, has tenido que bajarle dos a algo, ese viaje que no hiciste, esa novela a la que le dijiste que no. ¿Qué has tenido que hacer? ¿Alguna renuncia o no? Sí, sí me pasó un par de proyectos que no hice porque dije, no, necesito estar con mi hija. No dolieron para nada, entonces no los considero sacrificio. Hasta el día de hoy, nada. Yo creo que por eso también a veces me siento tan cansada, porque las metas que yo me he puesto, profesionales y personales, las he hecho con mi hija al lado. Entonces, me han costado más trabajo, más tiempo, pero finalmente las he logrado. Entonces, no me he permitido que la maternidad me detenga un solo paso. A lo mejor me he alentado, no me he permitido que me detenga nada. Si hay que modificar mi persona para cierto personaje, lo he hecho. Yo hablo con mi hija para que entienda. Nos hemos tenido que mudar del país un par de años. Ella ha tenido que dejarlos. Entiende lo que es la mudanza. La primera escuela que ella atendió fue en inglés, entonces habla inglés perfecto. Regresó a México y aprendió a leer en español. Más que verlo como piedritas, como complicaciones, que me ha costado mucho trabajo para alcanzar, o como experiencias positivas que nos vamos llevando a la mochila, Ana Lucía y yo. Pero ella te acompaña a trabajar, ¿no? Tú a veces te la llevas para tus grabaciones y está contigo ahí. A veces me la llevo. Claro, en el llamado, claro. Y me espera en el camerino. O cuando se puede, entra a foro. Sabe perfecto que hay que estar en silencio. Me ve, entiende cuando mamá está en ficción, cuando no. No la siento a ver mis proyectos por razones obvias, pero le ha tocado ver comerciales, o le ha tocado ver como trocitos de escenas. Y ella entiende cómo mamá entra y sale a ficción sin ningún problema. Lo ha entendido perfecto hasta el día de hoy, porque la hago parte de mi día a día, porque la hago parte de mi trabajo, porque le explico todo lo que mamá hace, y por qué a mamá le gusta, y por qué a mamá le interesa, y me ve cuando me arreglo para ir a determinado evento, y le digo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a ir a apoyar, porque es importante cuando nos toman fotos. Le he explicado con palitos y con bolitas lo que mamá hace. Entonces la he hecho parte de todo. Nunca ha sido un óculo para nada. Bueno, por aquí Patricia Rosas pregunta. Quiero explorar tu lado feminista. ¿Cómo se cría una niña feminista, Erika? ¿Tú sientes desigualdad en el mundo de la televisión, allá en México o en Estados Unidos, por ejemplo? Totalmente. Por supuesto, es una... La diferencia es una locura. Es una grosería. A ver, ¿qué pasa allí? O sea, danos ejemplos. Desde los salarios, desde los salarios, desde los sueldos, desde... desde... las cosas que sí se les permiten a los... a los hombres y a nosotras no, desde dónde nos juzgan a las mujeres, desde... es muy... es muy distinto el approach que un hombre... Te doy un ejemplo en mi caso. Es muy distinto el approach y es muy como la gente ve que un hombre se acerque a un productor a pedir trabajo, a que lo haga una mujer. Hay que hacer las cosas con más cuidado para que la gente no te juzgue. A nosotras es más fácil que se ponga el dedo encima. Te estoy dando ejemplos muy... muy sencillos, pero hay cosas brutales. Por ser mujer o por ser hombre. Y si se viven casos... Para educar a una... Si se viven casos de acoso sexual, de acoso laboral a las mujeres, de, digamos, te quito el trabajo porque eres mujer y mejor se lo damos a un hombre, un hombre es más capaz. ¿Pasan esas cosas? Yo sí me he enterado de muchas amigas que les ha pasado eso, que van con toda la intención de entrar a determinada empresa, de desarrollar determinado trabajo y no las contratan porque en su plan de vida está embarazarse el próximo año, ¿no? Y prefieren... O en este mismo ambiente, por supuesto, sé de muchos... Incomodidades y acercamientos a amigas y amigos, hombres y mujeres. No nada más a las mujeres, los hombres también tienen que levantar la mano por muchas cosas. De incomodidad y de acercamientos incomodos. Pero te estoy dando de hace tiempo, ¿eh? De amigas que son de otra generación. O quiero creer las cosas van cambiando poco a poco y que para... Cuando a nuestros hijos les toque llegar a tocar alguna puerta el approach sea distinto a como nos ha tocado a nosotras. ¿Y qué haces tú para proteger a tu vida, por ejemplo, contra el machismo? ¿Contra esto que viene? ¿Contra esos retos que se le presentan a las mujeres en la sociedad? ¿Hay algunas cosas que le dices o que haces como para irle enseñando te tienes que defender de esta manera, tienes que responder así, no te dejes hacer esto? ¿Qué le dices? Es un arma de doble filo porque te digo que en el usama todo muy literal. Entonces, cuando le digo, mami, no hay manera, nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres, ni tu maestra, ni tu compañero, ni la directora, ni tu abuelita, ni tu... Nadie, nadie, si no te gusta, si no te gusta lo que te dice algún compañero, niña o niño, dile que te deje en paz. Si no lo hace, ve y pide ayuda con la maestra. Nunca he estado en medio de una situación así, pero le he aconsejado eso. Entonces, cuando está conmigo y le pido a Ana Lucía, haz determinada cosa, mamá, tú me has dicho que a mí nadie me puede obligar a hacer algo que no quiera hacer. Me sale el culo por la culata con esta niña. Es complicado, sí, lo es. Pero, sí, entonces, pero, Daniel, Daniel es pro, creo que Daniel, mi marido, es más feminista que yo. Ajá. Daniel es, pero, pero pro la mujer, en muchos, muchos aspectos. Y, y él se ha encargado de enseñarle, puede ser, o sea, no se trata de que seas maestra. ¿Qué quieres ser? Maestra, ¿por qué? Para enseñarle a los niños. Sí, pero sabes que también puede ser química y matemática y astronauta y presidenta. Piensa en todas las posibilidades, piensa en que todo lo que tú quieras puede ser. Toma clases de danza, pero también toma clases de karate, le encanta. La queremos meter a clases de fútbol. Todo el tiempo estamos tratando de enseñarle, de abrirle el mundo y de decirle que no porque es niña tiene una determinada cosa que tiene que vestir cierto color. De hecho, yo le compré una prueba carriera chiquita, este, porque son más baratos y porque eran más prácticos y andábamos por el súper. Y ella tenía un juguete y yo agarraba el carrito y lo metía a mi carrito de súper y ella feliz. Entonces, tuvo varios Hot Wheels estos carritos. Me aventé la marca estos carritos chiquitos que todos los varones tienen. Bueno, Ana Lucía también tenía su colección de Hot Wheels. este, entonces, le enseñamos que, que no por ser mujer tampoco tiene ciertos beneficios, que tiene que ser igual con todos y que tiene que ayudar y que tiene que respetar, en fin. No lo hemos hecho de una manera como muy, muy consciente, más bien ella ve porque así vivimos en esta casa, ¿no? Entonces, espero que eso sea mejor ejemplo que imponerle nada. Bueno, ya quedan pocos minutos para que termine este live. Debo decir que se ha ido, se ha ido demasiado rápido. Yo quisiera quedarme un rato más hablando contigo porque me parece súper interesante. Por acá preguntan desesperadamente cuáles son tus próximos proyectos, dónde te vamos a ver dentro de poco y hasta preguntan qué labial tienes. ¿Qué vas a responder primero? ¿Qué labial tienes, por favor? Como un magenta o algo así maravilloso. En México se dice, pues es que se dice rosa mexicano porque este rosa es muy fuerte, es un rosa que se ve aquí en México. Es de la marca de esta, de ni siquiera, se lo compré a una maquillista súper linda, se lo vi y le dije, me encanta, te lo compro. Es de una marca de estas niñas, ¿cómo se llama la chiquita que tiene maquillaje? O sea, ni siquiera sé. Ay, Patricia, ayúdame, por favor, a la chiquita que tiene maquillaje. Kylie. Kylie, Kylie, Kylie. Ajá. ¿Puede ser? Kylie. Ah, bueno, es uno de sus, sí, es uno de, es marca de ella. Pero ya saben, anoten. El color no me lo sé, Anoten, Rosa, rosa. Yo veo como un magenta, un roso. Mira, sí, Kylie, por aquí dicen Kylie, gracias por ayudarnos. Próximo proyecto. Próximo proyecto. Chicas, me van a ver en la web. Justo ahora estoy, estamos en preproducción, en postproducción, perdón, de un piloto que acabo de grabar, de una serie web que voy a lanzar, que se llama Porque lo digo yo, y que trata sobre las peripecias de la maternidad. Es ficción. Sí, está increíble. Es una comedia, y muchas amigas mías, actrices que son mamás, fueron parte del piloto que filmamos hace poco. Estamos ahora, ya sabes, en el proceso de edición, de diseño de imagen. Espero para mediados de este año ya tener listo eso, y poder enseñarlo poco a poco. Ya tenemos escritos diez capítulos, que sería la primera temporada. Son videos de tres minutos y medio, en donde vamos a estar mostrándoles distintas situaciones que vivimos las madres, repito, en ficción. Yo actúo en la serie, varias amigas mías también, entonces, es una manera muy mía, y muy personal, de aportar lo que, lo que para mí ha sido la maternidad, y la manera en cómo me ha movido la vida, y también para expresarme, y para reírme de las cosas que vivimos, y para decirles que no están solas, y para sentirnos acompañadas, aunque sea por un ratito. Cosa que creo que hacen ustedes con asuntos de mujer, por eso la sigo, y me gusta lo que comparten. Ay, me encanta. No sabes lo feliz que me siento de que nos digas eso, no sabes lo feliz que me siento de hablar contigo, y de saber que una mujer tan exitosa, tan especial, pues está también en esta misma onda, de cómo la vida le ha cambiado con la maternidad, y cómo todo se vuelve diferente, y cómo todo, no es que gira alrededor de eso, pero tiene mucho significado para las cosas que hacemos en la vida, las mujeres que somos mamás. De verdad te felicito, te felicito por esa serie, te felicito por lo que haces, tus mensajes son maravillosos, tu vibra, mándale un mensaje a todas las personas que te están viendo, que te envían mensajes, que te envían caritas con corazones, por aquí dice mujer tan bella, versátil, correcta, apropiada, cool, eres perfecta, pulcra en sentido general, eres una excelente actriz, orgullosa de que seas de Chihuahua, saludos guapa, qué bonito todo, envíales saludos a todos. Gracias a todos por conectarse y por sus buenos comentarios, y mi Rochi Bella te quiero, te mando un mensaje que estén conectados, gracias por siempre. ¡Ah, se conectó! ¡Le acabo de ver! Mamá, te hicieron caso e hiciste una buena mujer. No es nada más correcta, hecha y derecha, felicidades. Gracias por conectarse, y gracias por tener la confianza de la vulnerabilidad de ser mamá. Es lo que me estoy atreviendo a compartir con esta serie también, porque lo digo yo, y con cosas que poco a poco les voy a ir contiendo, que tengo pensado, y que tengo planeado desde hace mucho tiempo, pero estaba esperando el momento en donde me siento más, más, consciente de lo que la maternidad me ha hecho. Te digo que, te lo dije hace unos minutos, hace meses, que estoy entendiendo que necesito ayuda, que estoy entendiendo que no se va a sentirse culpable, que estoy entendiendo que mi hija es maravillosa exactamente así como es, que nuevamente no he tenido que soltar nada para seguirme realizando, al contrario, la he llevado conmigo de la mano en todo, y hemos vivido cosas bellísimas juntas. Asimilar todo esto toma tiempo y a mí me ha costado varios años. Entonces, en el momento en donde estoy ahora, hablando de la maternidad, me siento con mucho ánimo y con mucho entusiasmo de compartirlo y de hacerles saber que no están solas y que lo mismo que viven ustedes lo vivimos todas nosotras. Así tengamos un ejército de ayuda o solo una persona. El sentir es el mismo, el cansancio, la preocupación, el amor infinito por nuestros hijos. A veces, a veces quisiéramos comerlos de tanto amor y tantas cosas buenas que les deseamos. El sentir es el mismo. Entonces, espero con mi proyecto y al hacer este equipo con ustedes y con otros grupos, acercarme más y hacerles que vamos en el camino todas. Y que ojalá, a través de todo esto que compartimos, logremos educar y crear mentes más sabias conscientes y que venga un futuro mejor para todos. Ojalá. Gracias de verdad por mostrarte vulnerable, por desnudarte con nosotras, por decir la verdad, por decirnos que eres real, porque sabemos que lo eres, que eres un ser humano. Más allá de la telenovela, más allá del cine, más allá de tu vida artística, eres un ser humano con una familia, con una hija que vas a sacar adelante y con una vida maravillosa a la que le estás echando, como dicen en Venezuela, un camión de, no puedo decirlo de más porque es una grosería. Un camión de voz. Vale, te entendí. Para los que son venezolanos saben. Muchas gracias por este lado. Una de mis mejores, de mis mejores amigas venezolanas. Entonces te entiendo. Y sabes cuando digo un camión de voz, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotras y siempre las puertas abiertas en Asuntos de Mujeres. Un saludo para ti. Yo lo sé, muchas gracias. Chao, Ericka. Besos a todos, muchas gracias por tus comentarios, besos a ustedes y estamos en contacto porque, uy, hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Chao. Bye. Bye.